Para Cuba Visión Internacional le saluda Héctor Villar desde Fitur 2023. Estamos aquí con un empresario catalán que, oígame, es amante a Cuba y que ha evolucionado la marca de Enjoy Cuba para Enjoy Travel Group y que, por supuesto, nos dará una valoración de lo que es esta feria Fitur 2023, lo que ha sido en exclusiva para nuestra televisión cubana. Muchas gracias Héctor. Un saludo a todo Cuba, a todos los cubanos. Es un placer poder estar aquí para esta televisión. Hoy es nuestro tercer día aquí en Fitur, un Fitur diferente de los últimos años, un Fitur ya con muchísimo más ambiente, un Fitur donde ya se ve que se respira un cambio en el turismo, por suerte, y empezamos ya a recuperar todo lo que la pandemia nos había robado. Esperemos también que las sensaciones que tenemos para nuestra isla, para Cuba, son muy buenas, son muy buenas. La gente está muy animada. Esperemos poder tener ya este año 23 una cifra importante, quizás no llegar a 19, pero sí acercarnos para poder ya buscar la estabilidad que necesitamos y buscar ya desarrollar todo el turismo como tiene que ser un destino realmente, no solamente de sol y playa, sino también cultural, de música, de habanos, de rones, de todo, alimentación, gastronomía, toda esta gastronomía nueva que está creciendo en Cuba, todos estos nuevos restaurantes que están ofreciendo estos servicios tan buenos, todo esto está creciendo, estos nuevos hoteles que tenemos, tal como estamos dejando toda la isla, una isla accesible para todo el mundo, todos los hoteles están ya accesibles, se está trabajando mucho en todos estos pequeños detalles, pues esperemos que sea un año fantástico para todo esto. Jordi, ¿por qué te gusta Cuba? ¿Por qué amas Cuba? Mira, esta es una pregunta, es un tópico, es una pregunta que me han hecho muchas veces, y siempre la contesto igual, una vez me dijeron, ¿qué es lo mejor que tiene Cuba? ¿Qué es lo mejor? Pues es la gente, es verdad que tenéis un país o tenemos un país maravilloso, 900 kilómetros de playa, tenemos un país con topes de collante, con unas selvas, unas aguas preciosas, tenemos unas ciudades como Trinidad, La Habana, Santiago, Holguín, bueno, Cienfuegos, pero al final la esencia, la esencia de Cuba son las personas, eso es lo mejor, y es todas las viajeros que viajan, todos lo mejor, lo primero, lo que más van a encontrar es la gente, cómo te acoge la gente, la seguridad, la seguridad que hay en este país, yo pienso que no hay en ningún otro país del mundo, un país seguro, bonito, con un clima fantástico, con una gente fantástica, estáis todos invitados, todos invitados a poder visitar y disfrutar de lo que nosotros, los que somos afortunados de trabajar en este país, podemos gozar, o sea, os comparto, os invito a poder gozar de este país a todos vosotros, gracias. Venga, muchísimas gracias, oiga, me emocionó, me emocionó, muchísimas gracias, compañeros, Héctor Villara desde Fitur 2023, muchas gracias a Enjoy Travel Group.